El proyecto que busca realizarse en la Cuenca Cesar, Ranchería y Valle Medio del Magdalena consiste en el fracturamiento horizontal multietapa de las rocas que genera el petróleo. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las empresas serán las petroleras Ecopetrol, Edson Mobile Exploration Colombia y la minera Drummond, quienes tienen áreas adjudicadas para pasar a la siguiente fase. Se prevé que los contratos para los pilotos se harán el próximo 23 de noviembre bajo la solicitud de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Se espera que el proceso experimental culmine a mediados del 2022 y así el Gobierno Nacional tenga la información suficiente para hacer viable la técnica del fracking.